¿Cómo es ella? No, es un amor, pero es un amor de persona Yo quiero mucho al papá Es una linda familia Es, contrariamente a lo que puedas pensar que es una chica más fría es que al contrario, era muy tímida y eso le hacía parecer como más más replegada, pero es un amor de persona, pero es muy sensible de verdad y siempre lo fue y quiere mucho al padre y el padre al ocupar un lugar también público por su rol de productor y tan famoso que están bien y todo, también se liga algunos comentarios negativos y a ella le duele mucho todo lo que hablen de su familia Y eso que vos la conocés de más chiquititita 14 años Yo la veo acá y no la puedo creer me agarra la cosa del padre es falso que no puedo creer verla tan mujercita Sí, claro, pero yo me acuerdo de una nena, una niña hermosa Escuchándote a vos Escuchándolo a él, digo una de las cosas que puede sentir ella también es culpa, culpa de que agredan al padre Estamos hablando de una chica que tenía 15 años comía cualquier cosa porque nos peleábamos porque me sacaba la gaseosa no sé qué, comía cualquier cosa flaquita y le decían a una niña de 15 años Che, y vos tenés problemas alimentarios Che, vos tenés... Digo, está... Es muy fuerte lo que vivió de chiquita Claro, claro De chiquita todo Yo me acuerdo una vez que fuimos al Cirque du Soleil y ella le hace... Antes de entrar a un circo una nena de 15, 16 años le dicen Y vos tus problemas alimentarios y no sé qué O sea, es muy fuerte Bueno, uno cuando... Los adultos también tenemos que ver hasta qué nivel... Sí, pero cuando uno es niño que vas a tener que luchar con eso desde chico y de por vida Yo quiero hacer una... Es que no, pero tiene que entender el adulto no el niño El adulto tiene que entender y no le puede poner un micrófono a una chica de 15 años y decirle tus problemas alimentarios Para mí un detalle cuando no los tenía además Que no es menor un detalle que no es menor es...